Antes de empezar con el video te voy a decir que te suscribas si aún no lo estás Le des a la campanita para recibir todas las notificaciones Y que de vez en cuando te fijes si estás suscrito Porque Youtube anda bastante mal y se te puede desuscribir solo Nada más, disfruta del video Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos otra vez en DinoCraft Esta vez el último episodio Si, ha llegado a su fin Empecemos Bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es Ver todas las cosas que hemos hecho en esta serie Y lo que hice fuera de cámaras Como esta sala donde están los cofres Acá los cuatro diamantes, las esmeraldas, las herramientas y eso Esto que ya encontré donde estaba el disco este de música Y lo decoré así, para no olvidarme No sé, no tenía otra cosa Acá donde guardo todas, sí, todo ahí A ver esto, ok El polvo de hueso me va a servir para lo que voy a hacer ahora mismo A ver si no tengo más polvo de huesos No Acá no puse nada, bien Primero vamos a escuchar la música esta Que en el último episodio íbamos a hacer Íbamos a escucharla pero no pudimos porque no la encontraba Pero vamos a verla, a ver Ah, pues sí, está más o menos buena Bien, fiesta Eh, mejora Bueno, paremos con la música, ya está, ya está Otro día bailaremos O bueno, capaz que no, porque Si se termina la serie acá Pero tranquilo, o sea, lo último Voy a decir unas cosas Esperense al final del video A ver, acá está nuestro querido Coelacanch Lo he puesto acá otra vez Hola Coelacanch Bueno, acá está Uy, me metí acá adentro Y acá está nuestra casa gigantesca un poco rara Bueno, esto quedó raro porque tenía que poner la pared de abajo Allá está nuestro dinosaurio Que ha crecido muchísimo Para esto era el polvo de huesos Vamos a plantar acá Y le echamos el polvo de huesos Bien Al final aparecieron otra vez los caracoles estos Aparecen y desaparecen Igual que el con la cancha Ta Eh, primero le voy a dar a las vacas el trigo Vamos a ver Acá nuestra plantación de caña de azúcar Que nunca la utilizamos Pero bueno A ver cómo está nuestro dinosaurio ¿Qué hace un cerdo allá volando? Bueno, no sé Ahí va Bueno Está gigantesco Es como dos Dos yo Y tiene casi menos de la mitad De la vida Pero bueno Bueno, vamos a darle el trigo a las vacas Este video capaz que es un poco corto Pero es solo para Decir que es el último episodio Y Y para ver todo lo que hicimos en esta serie Ya está Otro bebé vaca Bueno, volvamos En esta serie no hemos explorado mucho Pero bueno Este es el puente Ah, y fuera de cámaras Este se me de Se me rompió La incubadora Entonces Salió esta planta de acá No sé Es mejor que esta cosa Pero bueno Acá estaría nuestro balcón Con las Pinturas egipcias Mira, tiene un marco Creo Lo que hice fuera de cámaras Nuestro cuarto Que es bastante grande Es como Más grande que toda la casa Solo para nosotros El cuarto Pero bueno Me voy a hacer algo para comer Bien Y ya está Esto sería Sería casi todo Porque Que yo recuerde No tendría No tendría que hacer Más nada Solo Ver Todo lo que hemos hecho Vamos a ponernos En creativo Un momento Dame Mode Uno Ahí Ahora sí Y así podemos ver Bien la casa Como ha quedado Así Con este balcón Allá El pequeño jardín Que hicimos El puente El lugar Donde estaba El colacán Los cultivos El lugar De las vacas El lugar Del dinosaurio Y Lo más grande De todo Dinocraft Esta La casa Por acá estaba La misión De aquel día Alfredo Se llamaba Vaya Nombre Te pues Te Acá El soldado Este Que nunca se fue Se ve Soldado B Y acá Toda esta parte Bueno Este video Si es más corto Ya dije Solo para Decir que es El último episodio Y también para decir Que Que muy pronto Se vendrá Otra serie Y les voy a poner Una encuesta Acá arriba A la Arriba A la derecha Una encuesta Que serie Creéis que va a venir Una con mods O una Sin mods Vanilla Minecraft Vanilla Y nada más Suscríbete Y dale like Comenta Y comparte Adiós Nariz Número Interno De no 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 Gracias por ver el video.